¡Suscríbete al canal! No me voy a enfrentar a este gimnasio con ese Pokémon Me voy a tener que esperar un poquito Pero lo que sí tengo pensado hacer en este episodio Es un cambio de look Nuevo episodio para un cambio de look, Tony ¿En serio? Nos hiciste esperar todo un tiempo No sé cuánto habrá pasado después del último episodio Pero nos hiciste esperar para un cambio de... No, no se preocupen Simplemente va a ser cambio de gorro Bienvenido a nuestra tienda Si te apetece puedes examinar Prendes lo que ves al fondo Ok Van a haber muchas tiendas En cuanto a... Para el cambio de ropa Y este... Y sí, definitivamente voy a hacer cambios de ropa Conforme vayamos avanzando en la historia Pero... A ver, de esto... ¿Qué tenemos aquí? Una gorra negra Un gorro Un gorro militar Y un gorro militar Pero café Ok, este es el que tenemos ahorita mismo Pues la neta Me gusta mucho este Aunque este también se ve chidori Ah... Este también se ve elegante Vamos a llevar este Últimamente no sé por qué Pero me han estado gustando mucho Las prendas de color marrón Oye Ok, ¿aquí también hay camisas? No, esta es la que ya tengo yo Esta ya la tengo Esta ya la tengo O sea, son prendas que yo ya llevo Y lo sé porque... Porque lo he visto Pues... Chapas de colores Eso sí es nuevo O sea, en vez de llevar los lentes Tendremos estas chapas Mmm... Oh, este se ve bonito El verde y el... Venga, vamos a llevar este Vamos a ver puesto Cómo sería el cambio del look O sea, no va a cambiar la prenda Pero sí va a cambiar la gorra Bien, nada más Se ve chido, oye Se ve chido, se ve chido Vamos a confirmar Cuánto nos van a cobrar por esta cosa Imagínate, 20 millones Y no, no alcanza, oye Esa prenda que te llevan de maravillas Dos prendas A unos 3.600 ¿Te parece bien? ¡No tengo 3.600! ¡Oh, no! No pasa nada De un momento Que voy a devolverlo A todo su sitio ¡Oh, fuck! Bueno Supongo que después del gimnasio Tendré dinero ¡Qué fail, oye! Quería llevar ropa nueva Para el gimnasio Pero no pasa nada Venga, entonces Pues sí, obviamente Íbamos a hacer el gimnasio En este episodio No necesito presentar a los pokés Porque pues ya tenemos A... Speud... Siempre se me da un nombre Speupa Y ahora tenemos a buen nivel Ya vimos que se está neutralizando El ataque especial Con el ataque físico Tiene muy buena defensa A pesar de que es menos defensa Más ataque especial La velocidad no es cual... No es como que... Ah, destacable Pero está bien Y aparte tiene la habilidad Mudar Cura los problemas de estado Mudando la piel Creo que eso pasa En el segundo turno En el que tiene el estado alterado O sea, si me paralizan Si me queman Si me duermen Ese primer turno Voy a estar con ese estado alterado Pero en el siguiente turno Creo que se quita ese... Ese estado alterado Y por aquí tenemos A nuestro Fennekin Que pues ya vemos Que es una bestia En ataque especial Y defensa especial Y tiene más Ya más que potencia Los ataques de fuego Cuando está en apuros O sea, cuando la vida está en rojo No creo que lleguemos a ese punto Lamentablemente esa habilidad No nos sirve Pero no pasa nada Así que... Honestamente Yo ya había dicho Que Fennekin se iba a rifar En el gimnasio Pero... No quería que fuera Fennekin el que se rifara En el gimnasio ¿Aquí qué hay, por cierto? Quiero curiosear Porque a lo mejor me dan objetos Anda, una cara nueva Toma Oh, mírame Hablando de... Hablando de un ataque X Ok, está bien, está bien, está bien Hay que investigar Oh, también una defensa X Ok Oh, nice En combate es vital saber qué objeto usar en cada momento Elige bien e incluso podrás sacar a tu compañero de más de un apuro De hecho, sí Eh, los Pokémon pueden llevar objetos equipados Eso es obvio Aunque bueno, en las primeras generaciones eso no se podía Eso creo que se empezó a poder después de la tercera generación, ¿no? No recuerdo muy bien Eh... No quería sentarme Quería pasar a ver a ese tipo Tu equipo se fortalecerá incluso si se limita a capturar Pokémon salvajes Sí, pero tengo entendido que ganan menos experiencia si es por captura O sea, si vencen al Pokémon ganan un poco más de experiencia que... A comparación de cuando se capturan ¿Tú qué onda? Eh... Si te... Aprendes la compatibilidad entre tipos de P a Pa No importa lo fuerte que sea tu rival Te lo comerás con patatas La verdad es que no, porque incluso un Pokémon... Aún... Este... Siendo un Pokémon, eh... Con ventaja de tipo Pero muy mal entrenado Pues la verdad es que te pueden comer vivo a ti, oye Jejeje Ok, vamos a platicar con este tipo ¡Hola Olita! Oye, lo de ir con los patines de un lado a otro es todo un puntazo ¿No crees? La verdad me gustaría mucho aprender a patinar Pero la última vez que lo intenté que fue hace... ¿Qué sería? Unos... 12 años La última vez que lo intenté me fui a dos chicos Eh... ¿Por qué no pones... ¿Por qué me pones esa cara extrañada? Porque no sé, oye No me digas que tú no tienes patines No, no los tengo Pues mira, si consigues vencerme te doy un par como esos que tengo Ah... Pues venga ¡Oh! Se me olvidó Fuck Eh... Gente, capturé Eh... Creo que uno o dos Pokémon nuevos en la ruta anterior Eh... Uno fue... Riolu Y el otro... No, creo que si yo nada más fue Riolu... No, Azurril Fue Azurril también Eh... Me salió un Azurril Y me salió un Riolu Bueno, el Azurril no sé si quedó grabado Eh... Pero... También me salió Riolu Olvidaba que Riolu salía en esa ruta Ah... Pero pues tiene un rato de aparición muy bajo El caso es que aparecieron Y pues... Ahí fue cuando me extrañé de que A ver, ¿por qué salen estos Pokés? Según yo salía este otro Pero no, no salía Y fue como de Me quedaría con el Riolu Pero honestamente como es un Poké de una generación pasada Eh... Digo, yo sé que tiene su mega evolución en esta generación Pero, como les digo Quiero llevar Pokés de esta generación Si se puede Eh... Creo que ninguno de esta generación mega evoluciona Pero... No creo necesitar la mega evolución Jejeje A lo mejor ya solo hace un reto más grande No llevar una mega evolución Creo que nunca lo he hecho Ah... Voy a cambiar a Fennekin Porque ya me bajó como 3 niveles el ataque No quiero... Ya me cansé de los combates longevos Lo siento, pero... Lo siento Eso va a cambiar muy rápido Créanme Eso va a cambiar muy rápido Pero... Tampoco quiero que sean Eh... Episodios súper largos Y pues de batallas también súper largas O sea, también quiero avanzar en la historia O sea, llevo 4 ya videos Ya debería estar Eh... Camino al... Al... A la siguiente área Por poco y spoileo Estoy tratando esto como un juego nuevo Por si hay alguien que no ha jugado Porque de repente he visto Creo que... Creo que llegué a ver en los comentarios Que hay gente que no ha jugado este juego Entonces, eh... Precisamente por eso no estoy Trata... Estoy tratando de no hacer spoiler Por eso no he dicho también el poke que quiero llevar Ok ¿Cómo vamos? Ah... Espero estar full de nivel... De vida, perdón Y Fennekin también Ok Lo único que se gastaron fueron PPs Entonces... ¡Vamos entonces al gimnasio, gente! A ver qué tal nos va A ver qué tal nos va ¡Gimnasio Novarte! La primera vez que entré a este gimnasio, güey Fue como de... ¡Bestia, güey! ¡Quiero este cuadro! Título como los Battlefree a la miel Autor Violeta Ok Y este aquí La galería expone fotografías hechas por Violeta ¡Uh! Aquí vemos un Metapod Evoluciona ya Ok Y aquí vemos más Galería de Violeta Ok Pensé que me decían... Eh... Qué chiste Pensé que me decían más cosas ¿Qué onda? Bienvenido a este gimnasio, joven promesa Con que tú eres el... Con que este es su primer desafío Al líder de gimnasio, ¿no? Mmm Imagino que te le estás mordiendo las uñas De la emoción Y... Y... Subiendo por las praderas De las ganas Tú tranquilo, hombre Que lo harás genial Tu equipo Pokémon Está ahí para ayudarte Al fin y al cabo Son los Pokémon Los que van a luchar ¿O no? Eso sí Acércate a la barra Por la... Por... Acércate a la barra Por ella llega... Por ella... No puedo hablar, güey Parezco retraído mental Acércate a la barra Baja por ella Y llegarás a la estancia En la que está El líder de gimnasio Un consejo Eh... Un consejo más Que te va a ayudar Ok Los entrenadores Que encontrarás En este gimnasio Son de tipo bicho Ah Ahí queda eso Ok Eh... Normalmente Bueno, no sé Si pasa en este juego Pero normalmente Te decían Contra que eran débiles Los líderes Cosa que estaba Un poquito raro Digo Suponiendo que son Retos fuertes No deberías Darme la clave Güey Gimnasio de Pokémon De Ciudad Novarte Líder de gimnasio Violeta Entrenadores reconocidos No ha habido nadie Que venza a Violeta Pues venga Vamos a ser nosotros Los primeros En realidad Ya ha habido Muchísima gente Pero bueno Uh Cuando vi esto También me... Se me hizo De que Wow Una telaraña Ok Van a ser Pokés Muy poderosos Y aparte me gusta Spider-Man Esto está... Esto está Shidori Ok primer entrenador Bienvenido competente Muéstranme lo fuerte Que son tus Pokémon Venga Vamos entonces Primer Subdito No es que no son Subdito Siempre se me olvida Como se les dice A los Eh A los entrenadores Que están Resguardando A la A la líder Es que no son Subditos Subditos es cuando Hay un rey Güey Se me olvida Pinche nominosa No me acuerdo Vamos a sacar Vamos a quitar A Speupa Y vamos a poner A Fennekin Por el simple hecho De que es volador Entonces No sé si tenga Ataques de tipo volador Pero no me voy a arriesgar Mandamos a Fennekin Con un Asquaz Y eso es más Que suficiente No Si lo aguanta Ok Supersónico Uh evita el ataque Nice Nice Ok Me impresiona Que haya aguantado El Asquaz O sea Teniendo Teniendo El nivel Que tengo A ver No es mucho Son dos niveles Pero Con el ataque especial Que tengo Me aguanto El Ladyboy Fennekin al 13 Agárrame la que me crece Ok No perdón Spoop Spoop ha ganado También este nivel Digo experiencia Perdón Pero no sube el nivel Los gimnasios son muy divertidos Porque puedes encontrarte Con un porrón De Pokémon distintos Ok Que es un porrón Ok Vamos a continuar Creo que puedo evadir Los No No puedo Creí que podía evadir A los demás Subditos yendo por allá Pero no Regreso al inicio Entonces Vamos por acá Y No Es por acá Y vamos por acá No Por acá Ahí estamos A ver No 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 Quiero que siga Spoopa O sea Quiero que salga Spoopa Para que siga ganando Experiencia Algo de De los tipos Bicho que son la leche Dijo Joven Tony Que rayos Güey ¿Cómo? ¿Cuáles son las probabilidades De que salga yo Güey? ¿Y por qué me ponen Como un niño A la concha de su madre? Venga No es peupa Bueno Si soy yo Si soy yo Si soy yo Ok Al parecer Soy un súbdito Que no es súbdito Concha de su madre No sé No sé Cómo se le diga Soy un entrenador De Que resguarda La línea de tu gimnasio No Pero si yo fuera Si yo fuera A ver Si yo fuera Un entrenador Que resguarda Al líder de gimnasio Me gustaría ser Del tipo fuego Pero si yo fuese Un líder de gimnasio Me gustaría ser O de tipo agua O también de tipo fuego La neta Estaría muy Muy genial La verdad Me gustan mucho Dos esos tipos Ahí estamos De los tipos de Pokémon Me gusta el fuego El psíquico Y el fantasma Pero honestamente No me veo Como un No siento yo Que encajaría Con la temática Del tipo psíquico Y mucho menos Con el de tipo fantasma Bueno Estoy feo La neta estoy feo Entonces yo creo que Si encajaría En el de tipo fantasma Bueno No le da igual Ah no Mantenemos 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 Después voy a cambiar Eres una Una débil presa Que ha caído En mi telaraña Prepárate Te voy a ¿Qué rayos? ¿Tú quién eres? ¿Quién te crees? Pedazo de basura Chica Leticia Te desafía Paso Eva Kakuna Voy por el especial No Me 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 quedé por un segundo No vas a usar Puro fortaleza ¿Verdad? Porque yo estoy Va a ser muy lento Pero con el ataque especial De Fennekin Esto va a ser Más que pan comido Venga 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 Me deshago fácil De ese Kakuna No pasa nada Picotazo veneno No te envenenes No te envenenes No te envenenes No te envenenes Gracias Quiero recordar Que no tengo antídotos Así que no No estoy para liderar M Vientos Fennekin Claro Oh yeah Ok Let's go Venga Combí Uh Me gusta combí Me gusta combí La menta Ah Si hubiese estado evolucionada Mira que me daba miedo Mira que si me daba miedo Pero Es un combí Un combí que cae de una Perfecto Nice Ah Me cansé Wey Venga Fennekin Al 14 Esto era lo que no quería Wey Nitrocarga A ver Espérate Aguántate Es físico esto No Nitrocarga Es físico Es físico Y de contacto Así que cuidado Llamas que golpean Al objetivo Y aumenta la velocidad Del atacante A ver Es buen movimiento Pero Fennekin No tiene ataque físico Pero Podría ser bueno Para hacer daño Y subirme la velocidad Si Aullido Que hace Aullido sube el ánimo Y aumenta el ataque Aumenta en uno El ataque Bueno Lo voy a quitar Látigo No Honestamente No me veo en un futuro Usando látigo Honestamente Pero nitrocarga Si lo quiero mantener Básicamente Por el tema De que sube la velocidad No por el ataque En sí Vaya poder tan impresionante Has conseguido Librarte de mi trampa Como dije No va a ser problema Ok La líder de gimnasios Si va a ser un problema A ver Tengo para curar Porque si voy a ocupar Mi Fennekin Al 100% Tengo pociones Perfecto Perfecto Bueno La poción Recupera 20 Y Y yo nada más Ocupaba 5 Pero bueno No pasa nada Hello Violeta Si dejé a Speupa todavía de primeras Porque quiero que gane experiencia La cara de un contendiente Antes de enfrentarse a un combate Es para enmarcarla ¿No crees? Es tan Pero tan increíble Es la primera vez Que combates en un gimnasio ¿No? En realidad no Pero Pero pues ya que me dijiste Que estaba muy Muy guapo Y que querías enmarcarme Pues Te digo sí A lo que tú quieras Ok No Es tan Pero tan Increíble Un rostro Que muestra La tristeza De De una derrota O una sonrisa Ok Pensé que ya me estaba diciendo Perdedorio Hija de tu madre O una sonrisa Que expresa La alegría De la victoria Sea lo que sea Bien merece Ser retratada Las dos Las dos son tan Pero tan Increíbles Me está Dando un poquito De miedo El violeta El disparador De mi cámara Está siempre listo Para capturar Una instantánea E igual de esta Instantánea Será mi victoria Va a haber visto Y no he visto Y mi foto Todo Con cara De ¿Qué carajos Me acaba de decir? Ahí está señores La líder Violeta Te desafía Oiga Uy un momento No No puede ser No Me debo estar confundiendo La morra que A ver Esto no lo he mostrado En el canal Pero en uno de los DLCs De Pokémon Escarlata Y Violeta Sale una muchacha Que es una fotógrafa Pero no es Violeta ¿Verdad? Es que quiero recordar Que se llama Violeta No Mira que voy a hacer Bestia we No me acuerdo Tengo que ver eso pronto Pero venga La líder de gimnasia Se saca un Source Kit Ok ¿Un A? Ok Bicho agua Menos mal No saqué al Fennekin Paralizador Porque no quiero problemas Ataque rápido 4 PS Ok Hizo algo Evita el ataque No loco No lo evites Ataque rápido Me quita 4 PS Me quita bastante A ver Estamos al mismo nivel Está raro esto Pero bueno No pasa nada No pasa nada Lo estamos aguantando bien Vamos con placaje Porque ahora somos más rápidos Perfecto Burbuja Y Bellota Espero que no le haga mucho Al Fennekin Pensaba dejarlo Un poquito más Pero Me da miedo Burbuja Aguas que este Aguas que igual El Sursky me mata Ok No me quita mucho No me quita mucho No me quita mucho No me quita mucho Ay Pero es que Ascuase No va a ser eficaz Bueno Es neutro Es neutro Está bien Está bien Hidrochorro Hijo de tu madre Hijo de tu madre Te mandaré al infierno Arañazo Arañazo Perfecto Ok Relájense un poco Relájense un poco No ha pasado nada Speupas gana experiencia Pero no sube de nivel Bibillón Ok Aquí aguas Ok Esto es un spoiler Esto es un spoiler Porque Speupa evoluciona En Bibillón Así que Básicamente estamos viendo La fase final De Speupa Pero no recuerdo A qué nivel evoluciona Creo que al 20 evoluciona Aunque aquí vemos Un Bibillón al 12 Al Bueno A ver Protect Porque creo que va a ser Acoso Y acoso Es como un Este Como el Placaje Uh bueno La verdad es que acoso Es un movimiento Que no me gusta Ese movimiento Me va a matar Y evita el ataque Me va a matar Pero creo que Ahora ya estoy jodido Porque Creo que no puedo salir Espérate Es que creo que La cosa No me deja cambiar No Maldito Bibillón Te odio Es lo único Que no me gusta Ese Bibillón Por eso Por eso Quise hacer protección Primero A ver No Tengo que curar Si o si Ni modo A ver Voy a conseguir 50 Ok En las nuevas generaciones Cura más Ok Es peupa Acoso Soy yo Ahora me quito menos Ok No 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 A ver Vamos a aprovechar Que está quitando menos Y vamos a usar paralizador Placaje Paralízalo Bien 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 Ok Paralizado Ok 4 PS Me quita 4 PS Aquí voy a tener que usar Otra Otra poción Si Venga 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 Curamos Llegamos a 30 PS Ni modo Nos faltan otros dos Pero no pasa nada Ahí está Ahí está Bien Se paraliza Gracias 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 Ok Como hago esto Es que me va a aguantar los golpes Pero machina el Bibillón Placaje Cuanto me aguanta No Es que me aguanta Horrible No No hagas fortaleza We Ay Todavía no me libero del Pinche acoso Voy a hacer un protect Por Si vuelve a ser acoso We Porque si lo vuelve a ser Creo que se Se restauran los turnos Fortaleza Ok Se ha librado el acoso Se ha librado del acoso Huye 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 Loco Bien 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 Ok Esa la vi venir cerca Es que no tengo a revivir Y si no ya iba a perder Esa experiencia Y no quiero perder Esa experiencia Con Con Speupa Ok Ascuas Y por favor Ale buen daño Ale buen daño Ale buen daño Le hace buen daño Acoso No me importa Sé que Fennekin lo aguanta bien Lo aguanta pero perfecto Lo aguanta pero perfecto Y cuatro puntos menos Cuatro puntos No pasa nada No pasa nada Me quita cinco países Con todavía el acoso Ok Ascuas Y lo mata Asco si lo mata Asco si lo mata Bien Bien La hicimos bien La hicimos bien Mis dos Pokés ganan experiencia Fennekin sube al 15 Y creo que va a evolucionar Wey Pero no estoy seguro Si dejarlo evolucionar Ok Baby Son muy 29 De ataque Pesta Loco Ahí estás Peupac también gana experiencia Y también sube de nivel Ok Está al 12 ¿Evoluciona al 12? La neta no me acuerdo Tu equipo y tú Habéis estado geniales De foto no De foto no De portada Increíble Ok 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 Tiene ganado 1920 Pokédólares Andas Peupete Evolucionando Que radio me está pasando Venga Que buena Ok Evoluciona al 12 Que buen número Venga Y tenemos a nuestro Propio Baby John Uh Que bonito A ver Quiero recordar que Baby John Dependiendo de tu región Es como evoluciona Uh Que bonito O sea Está bonito El rosita que tenía El líder Pero este También está bonito Wey Baby John Quiere aprender Estoicismo Mmm Estoicismo Y por qué no quiere Aprender a la cosa Quiero acosar Gente Ok El usuario de tu oponente Resiste y ataca A los oponentes También reduce Su ataque especial Mmm Ah no El usuario Opone resistencia Y ataca A los oponentes Ok Ah no he visto Ah bueno bueno No he visto las estadísticas Pero Voy a quitarte Disparo de mora Porque Ah la chingada Disparo de mora Voy a estar Lazando disparo de mora Hombre No voy a estar Escupiando la gente La chingadera Esa hombre Ahí está Estoicismo Perfecto Vaya sorpresa Me has dado Tuve tu baby John Habéis acaparado Todos los flashes Bien hecho Eres tan pero tan Increíble Toma esto para ti Gracias por la medalla Que buena Tony ha recibido La medalla Insecto De manos de Violeta Con la medalla Insecto Todos los Pokémon De hasta nivel 30 Te obedecerán Incluso los que has Intercambiado Con otras personas Y nada mejor Para premiar Tu valía Y a tu equipo Con la máquina técnica Que te voy a dar Ahí está El acoso Mira Es una acosadora La pinche Violeta Si haces la CMT Podrás conseguir Que tus Pokémon Aprendan movimientos En un periquete Ok Además puedes usar la MT Todas las veces que quieras Es cierto que aquí Se empezó a usar eso ¿No? Creo que aquí fue Cuando empezaron eso De que las MT Nunca se gastaban O no sé si eso No en blanco y negro Todavía se gastaban Vamos a ver Las estadísticas De Vivillon Ve nomás eso Güey Ve nomás eso Está casi igual Que Fennekin 28 de ataque especial Las defensas Pues si son tristes Pero el ataque Tampoco está mal Oye El ataque tampoco está mal Tiene buena velocidad Es más veloz Que el Fennekin Ojo que es más veloz El Vivillon Uuuuh Y tiene ojo compuesto Aumenta la precisión Aumenta la precisión Justo lo que quería Güey Bien Vientos 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 Oye Me tocó Viera Venga Vamos a irnos de aquí Oye Qué buen resultado Todo el Vivillon Qué buen resultado Tiene muchísimo ataque especial Güey Y aparte que fuera más veloz Que el Fennekin Eso no me lo esperaba Venga Pero bueno Mírate Y con Con la medalla insecto Ni más ni menos Ole 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 Ok Yo que tú me pasaría Por el centro Pokémon Para que tu equipo se recupere Y luego iría derecho Al laboratorio del profesor Ciprés En la ciudad Luminalia Oh Ciudad Luminalia Qué va a pasar En Pokémon Legends A Z Güey Porque lo único Que nos mostraron Era como un Diagrama Un holograma De Ciudad Luminalia No nos mostraron Casi nada Ok Pues vamos a hacerte caso De hecho Si quiero ir al centro Pokémon ¿Cuánto tiempo Llevamos? 26 minutos Bueno No sé si hubo cortes Durante el video Pero Eh Sí quiero avanzar Un poquito más Igual De todas maneras Ya se había comentado Que quiero hacer los videos Un poquito más largos Así que Venga Por favor Enfermera Hola Enfermera Muchas gracias Por curarme Ok Luego Luego respondo Mi mensajito Gracias por esperar Tu equipo Se ha recuperado Bueno A ver Es verdad Antes que se me olvide Ah Aquí tengo Vamos a poner el mover Aquí tengo gente A los Pokés Que les había dicho Tengo la Sumarril Que tiene alegre Creo que eso es más No sé No sé No sé qué sea Menos ataque especial Más velocidad Ok Bueno Y tiene potencia Aumenta el ataque La verdad es que le viene bien No sé si esa habilidad Se mantiene Pero para Para su evolución final La verdad es que le viene muy bien Este es un Pokémon Que es De la generación 2 Creo que es de la segunda generación Ah No mentiras O sea Azurril Azurril creo que es de la cuarta generación Pero su evolución Sí que es de la segunda Es buen Poké Pero les digo Como es de generaciones pasadas No lo voy a llevar Básicamente por El simple hecho De que es de generaciones pasadas Y también Encontré este Riolu Ah Tiene más velocidad Menos defensa especial Ah La verdad que no Tiene impasible Cada vez que retrocedes Sube su velocidad A ver Si va a tener esta habilidad Prefiero que tenga más ataque Menos ataque especial Bueno no Creo que Riolu es de esos Pokés Que son Mixtos O sea Pueden ser tanto especiales Como físicos Ok De todas maneras No No los voy a llevar En mi equipo A pesar de que Lucario tiene una mega evolución Pues No los voy a No los voy a llevar En el equipo Básicamente porque Como les digo Quiero tratar por lo menos De llevar la gran mayoría De mi equipo Que sean de generación De esta generación Pues ¿Tengo dinero? Ahora que lo pienso Quiero comprar ropa Tengo 4700 Ya me alcanza para la gorra Pero me voy a caer pobre Me voy a caer pobre Loco No pasa nada Todo por la moda Todo por la Ya me diste el tutorial Ya me diste el tutorial Quítate Mira nada más Que chula la gorra Que chula que es la gorra Pronto nos conseguiremos Otra Otra chamarra O otra playera O lo que sea Y por favor Me hace el cobro Señorita 3600 Me voy a caer con 1100 Ahí estamos Matemático El Tony salió hoy Ok Que tengan buen día Muchas gracias Gracias por la compra Bueno más bien Gracias por la venta Y venga Vámonos entonces Esto no va a cambiar Por cierto Si se lo preguntan Tony ¿Estás cambiándote la ropa Porque esto afecta en algo? No La verdad es que no afecta en nada No afecta en nada Simplemente mi apariencia Y ya está Anda pero si eres tú Si ¿No eres tú Uno de los chicos De los que el profesor Siempre les dio un Pokémon? Sí la verdad es que sí Bueno 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 Míralo Míralo A él con su medalla de insecto Sí señor Llevo las medallas afuera Porque yo no No las veo Si has logrado vencer a Violeta Eso quiere decir que eres Tela Tela marinela Marinera Perdón Marinela Uy perdón Que se me va el santo al cielo Y ni siquiera me he presentado Soy Alexia La hermana mayor De la líder de gimnasio Trabajo de periodista ¿Vale? Y tú Como Y como tú Y yo somos Ahora amigos ¿Cuándo? Me apetece Darte esto Toma ¿Qué rayos? Oh ¿Repartí la experiencia ya? Pensé que me lo daban Después del segundo gimnasio No sé por qué Es que lo recordaba Después del segundo gimnasio Que sí me lo daba alguien Pero bueno Si tienes el objeto Repartir experiencia Todos y cada uno De tus pokés De tu pokémon También obtendrán la experiencia Básicamente Lo que pasa es que Por ejemplo Saco a Fennekin A pelear Y si el repartir experiencia Está activado Lo que va a hacer es que Los demás pokés de mi equipo También van a recibir esa experiencia Pero creo que es Una tercera parte De lo que van a recibir No estoy muy seguro Pero bueno Uh A ver Aquí sale otro poké Que quiero Sí sale Sí sale Este es Flabebé Un pokémon tipo Hada puro Pero no me voy a llevar El amarillo Quiero Quiero ver si encuentro Otro color Quiero ver si encuentro Otro color Ok Subí al nivel 13 Perdón Lo derroté Pero bien pude haberme ido Pero no Quería ganar la experiencia Ok A ver Estoy No estoy seguro Si por Es que Recuerdo que Flabebé Sale con más frecuencia Por ejemplo Si me meto en la hierba Bueno Más bien Si me meto en las flores amarillas Es más probable que Flabebé salga De color amarillo Si me meto en el campo de flores rojas Es más probable que salga rojo Pero Quiero recordar que también sale de los otros colores Perfecto Super poción Recuperé la poción que gasté Nice Ok No estoy muy seguro Si sale de los otros colores Creo que sí Pero sale con baja probabilidad Así que Voy a estarme aquí un ratito A ver si sale El color que quiero Mira Aquí salí del color rojo Porque estuve buscando En las flores rojas Por cierto Un detalle Que también es importante Comentarlo Vivillon Vivillon What the fuck Flabebé no es tipo planta Es hada puro Sé que confunde por la flor que lleva Pero la flor que lleva Pues básicamente es adorno Un ralz Y es hembra Tengo que pensarla Gente A ver Yo sé que dije que el equipo Debía ser únicamente De Pokémon De la generación Ralce es de la tercera generación Pero también tiene una megabuja Evolución Y es de las más bonitas Creo que me voy a llevar al ralz Pensaba llevarme al flabebé Que sea mi tipo hada Pero ralz aquí es Psíquico hada Y como les digo Tiene una de las más bonitas Mega evoluciones Y creo que también No Un momento gente Te voy a ir a llorar al baño Te voy a ir a llorar al baño